Evelyn Arizaga, la hermanita de Angie, 19 añitos, y se lanza al mundo de la moda con su propia marca Felicitaciones. Evelyn, ¿quiere conocerla? Ahí está, la compartimos. Como Arizaga, de seguro nos viene a la mente la guerrera Angie, pero hoy conoceremos a su creída, influencer, y Joker, empresaria, el conchito de los Arizaga. Evelyn, ¿qué tal? Ya vení a entrevistarme, qué lindo, tú siempre oportunista, pero bueno, va a pasar. ¡Evelyn, cómo es pasa! ¡Pues tan fácil en ti, entiendo! ¡Pues tan fácil en ti! Todos conocemos a Evelyn Arizaga. ¿Quién es Evelyn Arizaga? Evelyn Arizaga, tengo 19 años, estudio publicidad y marketing digital. Tengo dos marcas, Apolo y Kaotic. Apolo la comparto con mi hermano, la verdad, y Kaotic es totalmente mía, son mis diseños, todos. Así como lo escuchan a sus cortos 19 años, es toda una empresaria con sus dos marcas propias, heredando el empuje de la familia La primera marca, Apolo, que es esta de aquí, es una marca de gorras, son algunas de las gorras que hemos sacado Ahora últimamente hemos sacado la colección de Vinis, que está súper súper linda, tenemos gorras, bucket hats y Vinis ¿Cómo a los 19 años se te ocurre crear una marca? Siempre he tenido ganas de emprender, de tener mis propios ingresos, tengo una segunda marca, se llama Caotic, es de yogures, poleras, polos y ahora último también he sacado mascarillas Todos son diseños míos, todos son, me caes Yo misma voy a Gamarra, yo cargo mi tela, yo corto la tela y ya la mando a confeccionar Ah, pero no solo le va bien en el mundo empresarial, sino que también en las redes Cuando salió TikTok a los meses me creó una cuenta Usted tiene su compito, ¿no? Tu hermana Sí, siempre, siempre, siempre hacemos videos juntas, ahora justamente se acaba de hacer uno de nuestros videos viral Que ha llegado con más de 5 millones de vistas y estoy súper con eso Muy bien, ¿no? Enamorada, soltera, estado civil por favor No, estoy súper soltera, la verdad yo no tengo mirada chicos por nada, por nada, por nada, por nada, así que no Pero mi hermano sí, mi hermano sí, me ve con un amigo y es horrible ¿Te ha hecho alguna vez alguna escena en el cielo? Delante de ellos no ¿Y quién es mejor para hablar de Evelyn? Que la misma familia, Don Lucho y su cómplice, su mejor amiga, Angie Dos hijas guapísimas, dos emprendedoras también, ¿qué se siente? La felicidad que tengo de mi vieja, la menor, que esté allá y atrasando sus logros Cómo fue ella y que va a llegar a su logro, a su objetivo atrasado ¿Cómo es Evelyn en casa, con usted, con la familia? Mi chocera, mi engreída, igual que todos mis hijos, tengo la pena confianza con mis tres hijos Y es que la menor, tengo una buena química ¿Por qué del celoso, Marta? Depende Vigita, que me encanta verla crecer, verla que está, que le va súper bien El carácter que tiene, ¿no? Entonces, yo estoy para apoyarla, esa bella que cuenta conmigo para todo En esa cuarentena ha hecho que nos fortalezcamos mucho más como hermanos Y siempre lo voy a decir, o sea, es como yo, tal vez no quiero tener hijos Pero para mí ella ya más que suficiente, porque quiero darle todo lo mejor Don Lucho nos ha hecho una confesión ¿De acuerdo? Sí, Don Lucho ¿Quién es su engreída? Obvio No, es que yo soy la primera hija y soy mujer No, Evelyn, será mi mamá, pero mi papá soy yo Bueno, las dos, las dos Un momento precioso, un momento, un momento, un momento, un momento Papito, escéchame ¿Puedo por favor decirle a las cámaras qué es tu engreída? Por favor ¿Por favor? ¿Qué? ¿Qué? Tranquila, déjame pensar Allá, 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 allá Recuerda que has sido tu primera hija, me dedicas a una canción, cuando cumple 15 años Es mi niña bonita ¿Qué canción tiene Evelyn? ¿Qué canción tiene Evelyn? A ver ¿Cómo es? Uno, dos... ¡Conocido, dos...